Muy buenas a todos, yo soy Javi y hoy tenemos en el canal el Sigma 1424 f2.8 para cámara Sony Alpha Es un objetivo increíble, un objetivo único y en este vídeo te voy a contar por qué Lo primero de todo, agradecer a Reflecta, a Sigma España que me ha prestado este pedazo de objetivo para que vosotros lo podáis ver, así que por supuesto, abajo en la descripción tendréis toda la información Por aquí pasan muchos objetivos, desde luego que vamos a analizar más objetivos de Sigma para cámara Sony Alpha, así que para no perderte ningún vídeo, súper importante que le des ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita Este Sigma Art 1424 f2.8 se viene a sumar a la línea de objetivos de Sigma para cámara Sony Alpha Viene a complementar al Sigma 24-70 f2.8 que ya analizamos por aquí en el canal y que te dejaré arriba en una tarjeta ¿Y por qué es tan especial? ¿Por qué es único este objetivo? Lo primero de todo es porque es el zoom gran angular más luminoso que tenemos Si queremos algo más angular y más luminoso, ya tendríamos que irnos a una focal fija Esto os lo tengo que decir ya, lo he estado probando y este Sigma Art es una auténtica locura Apenas tiene distorsión, vamos a tener un ángulo súper dramático porque es muy angular Pero es que apenas distorsiona, incluso los 14 milímetros me parece impresionante Así que vamos a ver cómo es En cuanto a la construcción tenemos cosas muy importantes que comentar Es muy robusto, 13 centímetros de alto y 795 gramos de peso con 85 milímetros de diámetro Los anillos de zoom y de enfoque tienen un tacto y fluidez buenísimos A mí son de los que más me gustan Un punto muy positivo es que el zoom se produce internamente Evitamos que entre suciedad y por ejemplo si lo usas en un gimbal No tendrás que volver a balancearlo si haces zoom Tenemos un botón para retener el enfoque y una pestaña para cambiar entre enfoque automático y manual El parasol en este objetivo está soldado porque el elemento frontal es asférico y sobresale Por lo que solamente podremos utilizar filtros cuadrados Eso sí, se solventa de cierta forma porque podremos acoplar en la montura filtros con medidas especiales Montura que por cierto está sellada La óptica está formada por 18 elementos en 13 grupos y la apertura la forman 11 hojas El precio de este objetivo está alrededor de los 1500 euros Sé que no es barato pero bajo mi punto de vista está más que justificado Es un objetivo profesional y para eso vamos a empezar por su rendimiento óptico Este 14-24 es muy nítido en todas las distancias focales ya desde f2.8 En los 14 milímetros vamos a notar viñeteo como comentaremos luego Pero en cuanto a nitidez es excelente en el centro y aunque un poco menos en la esquina también Cerrando la apertura vamos a mejorar en centro y esquina En f5.6 tenemos el punto de mayor nitidez y como os decía un rendimiento muy homogéneo muy constante En 18 milímetros una focala intermedia igual que antes en f2.8 ya tenemos una nitidez increíble Mejor en el centro por supuesto y si queremos mejorarla con cerrar a f4 vamos a notar una mejoría importante Y de nuevo aunque por poco mejores resultados en f5.6 En los 24 milímetros más de lo mismo nitidez buenísima de este f2.8 A poco que cerremos vamos a mejorar muchísimo Muy bien excelente este Sigma Art 14-24 f2.8 en cuanto a nitidez en todas las distancias focales y aperturas Esta nitidez se va a ver reforzada porque apenas tiene aberraciones cromáticas El objetivo tiene un sistema óptico que minimiza la aberración cromática transversal y otras aberraciones ópticas Lo que ofrece como resultado una calidad de imagen excepcional de alta resolución incluso ahora que estamos fotografiando a contraluz El viñeteo sobre todo está presente en los 14 milímetros Lo vamos a disminuir conforme vamos cerrando la apertura pero se sigue notando bastante incluso en f8 Mientras que en los 18 milímetros y en los 24 simplemente cerrando a f4 ya mejora muchísimo No obstante ya sabéis que se pueden corregir y compensar Punto súper importante en cuanto a la distorsión como os comentaba en los 14 milímetros Tiene algo de distorsión de barril pero es extremadamente poco pronunciada para ser un objetivo zoom y estar en estos 14 milímetros En los 18 es prácticamente nula la distorsión y seguimos teniendo una distancia muy angular En los 24 milímetros se pronuncia un poco más la distorsión de cojín pero de nuevo está muy bien gestionada No es un objetivo con el que vayamos a conseguir grandes desenfoques porque es muy angular Pero en los 24 milímetros en f2.8 sí que podemos conseguir cierto bokeh Por cierto muy circular gracias a su apertura de 11 hojas Lo que sí te resultará más interesante son las estrellas que podemos conseguir al cerrar la apertura Estrellas con muchísimas puntas también por su apertura Puntas muy delimitadas y muy bien gestionadas por este Sigma Art Con el enfoque del objetivo no he tenido absolutamente ninguna pega Es un enfoque rápido y muy reactivo y aunque no sea un objetivo muy enfocado a retrato Es perfectamente compatible con la detección de rostros y ojos Para que te hagas la idea en ráfaga solamente ha desenfocado una fotografía Y en vídeo más de lo mismo es un enfoque rápido, el seguimiento lo hace muy bien No es el objetivo más reactivo que he visto pero ya te digo que la práctica funciona perfectamente No le puedo poner pegas y además es que es un enfoque que no hace nada de ruido Como te decía al principio es una buenísima opción para hacer fotografía de interior, de arquitectura Los 14mm nos van a dar un ángulo bastante dramático, sí, pero sin apenas distorsión No tengas miedo a usarlo en f2.8 porque es súper nítido de centro a esquina Te va a permitir bajar la velocidad de obturación sin trípode incluso en espacios menos iluminados Un tamaño y un peso muy equilibrados y al ser zoom te van a dar muchísima versatilidad Para vídeo es un muy buen objetivo, puedes conseguir planos muy dramáticos en los 14mm y en planos generales es estupendo Además una gran ventaja de este objetivo si utilizas gimbals para grabar vídeo es que como el zoom se produce internamente Si tú cambias la distancia focal no tendrás que volver a balancearlo Es un objetivo increíble, una auténtica pasada y el único pero que le puedo sacar sería el viñeteo en los 14mm Se puede corregir, se puede compensar automáticamente en la cámara, un poco de viñeteo no queda mal Pero en esta distancia focal lo vamos a notar y está muy presente incluso en aperturas más cerradas Por lo demás este Sigma Art 1424 f 2.8 es un objetivo de 10 Tiene un rendimiento óptico increíble, es perfecto para hacer fotografía de interior, fotografía de arquitectura, fotografía de paisaje Es un objetivo gran angular muy luminoso, ya es súper nítido desde f 2.8 de centro a esquina Muy importante, tenemos poquísima distorsión, tenemos la gran versatilidad de tener un objetivo zoom Por eso si estás buscando un objetivo gran angular para hacer fotografía de este tipo Sin duda sería mi primera recomendación Nada más por hoy, si te ha gustado este vídeo dale un buen like Por supuesto ahí bien fuerte al botón de suscribirte y a la campanita Yo soy Javi y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!